Soy Mónica Vargas, portavoz con la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California. Los terremotos recientes en el sur de California nos sirven como un recordatorio importante de los riesgos sísmicos que tenemos en nuestro estado. Es importante estar listos con un plan de emergencia, un kit de emergencia y saber qué hacer cuando la tierra empieza a temblar. Durante un terremoto, agáchase, cúbrase y sujétese. Para más información, visite a calos.ca.gov. Gracias.